El colmo del cinismo. El saqueo y misericordia al presupuesto del Estado continúa haciendo estragos en la administración pública. Columna de Gustavo H. Cote y Peña para Portafolio. Quien hablaba en la mañana del martes pasado en una emisora radial, refería la entrega al presidente de la República de un proyecto de acto legislativo que incluye dentro de sus destinatarios, además de otras personas, a 220 políticos. Según sus declaraciones, este selecto grupo se opone a la paz total en las regiones y comprende condenados e investigados por diferentes delitos comunes, incluidos el peculado y la celebración indebida de contratos públicos. El articulado faculta al primer registrado de la nación para otorgar perdón judicial en los casos en que este beneficio contribuya de manera fehaciente a los fines de la política de paz total, con el efecto de anulación de condenas y sanciones judiciales y el archivo de investigaciones en curso, así como restablecimiento de los derechos políticos a los afectados, y crea un tribunal de cierre o de amnistías. El contenido de la posibilidad de beneficiar a delincuentes de cuello blanco para considerar saldada su deuda social y habilitar nuevamente su participación en la política colombiana, seguramente llegó al corazón de los múltiples oyentes como una grave ofensa y generó sentimientos de pastille y rechazo por el descaro de estas pretensiones. Quienes especulan sobre los verdaderos pines y autores han intentado elaborar diferentes explicaciones. Algunos estiman la presencia de una estrategia de algún sector de la oposición para desprestigiar a la actual administración. Otros lo consideran como un instrumento del gobierno nacional para cumplir supuestas promesas contraídas durante la campaña presidencial en la picota. A lo anterior agregan la curiosa coincidencia de hacerlo público el mismo día del anuncio por la Fiscalía de la imputación de cargos al expresidente Uribe por los delitos de fraude procesado y sobornos de testigos, a quien favorecería por su eventual condena, si llegara a ser tramitado semejante a Efesio. La política de la paz total responde a la necesidad de concretar un anhelo generalizable de la sociedad colombiano, porque son innegables los beneficios de desarmar por la vía del diálogo al ELN, al MC y al Clan del Golfo. Los esfuerzos en esta materia son justificables para lograr la pacificación de las regiones en donde estas organizaciones han concentrado su actuar, alterando la tranquilidad ciudadana y generando caos, muerte y destrucción. Pero pretenden amparar en la búsqueda de este objetivo superior a los responsables de delitos ordinarios y de corrupción pública. Es un atrevimiento máximo y constituye una burla a la justicia y al país. El saqueo y misericordia al presupuesto del Estado continúa haciendo estragos en la administración pública y debe ser sancionado ejemplarmente. Para la opinión pública sería imperdonable que tan reprochables aspiraciones se encuentren eco en el Ejecutivo y en el Congreso de la República.